y ahorita se puede escuchar y el golpe se viene a escuchar aquí en el filtro de admisión hoy voy a revisar un problema con un 6.4 power stroke y el problema que este está teniendo es que tiene un golpeteo en el motor el golpeteo se escucha en el filtro de aire y no es un golpeteo de biela sino es más bien un golpeteo como de compresión otra cosa que es una falla intermitente que se da no es siempre a veces enciende bien parejito no tiene ningún problema a veces se enciende y enciende con ese golpe así es de que en este momento yo lo voy a encender a ver si da el problema porque a veces funciona bien otra cosa también es que al manejarlo ya a altas revoluciones se le quita el golpe el golpe solo lo da cuando está en ralentí o baja revoluciones así es de que en este momento yo lo voy a encender a ver si me da la falla para que ustedes la escuchen así es de que aquí estoy adentro si produce la falla ya que a veces normalmente ocurre cuando está caliente también va conduciendo y llega a un alto se detiene y empieza el golpeteo a veces lo da en frío es como mencioné anteriormente es una falla intermitente no es constante así es de que aquí voy ahorita el motor está caliente y por el momento no se escucha nada ahí está el golpe lo pueden escuchar y ahorita se quito acelero ven que por el momento no no hay ninguna falla y ahorita volvió la falla ahorita por el momento no se escucha muy fuerte pero hay veces que si se escucha el golpeteo bastante fuerte y ahorita se puede escuchar y el golpe se viene a escuchar aquí en el filtro de admisión y bien una vez escuchado lo anterior me da la impresión de que puede ser algún levantador de las varillas de empuje de los balancines o posiblemente puede ser un balancín también que esté dañado pero bien es eso algo que voy a ver una vez destapado voy a quitar las tapaderas de válvula porque también tiene una falla con el inyector número 6 y probablemente ahí está el problema en ese cilindro lo cual no quiere decir que sea el inyector 6 puede ser que sea el balancín o el levantador de la varilla de empuje puede ser que se quede pegado ya que estos levantadores son hidráulicos pero bien como dije eso es algo que voy a ver una vez quitado las tapaderas de válvula y ver cómo se mira todo y aquí es donde les pregunto qué opinan ustedes acerca de esta falla han tenido este tipo de problema o parecido cuáles han sido los síntomas y qué han hecho para arreglarlo me gustaría leer cada una de sus opiniones ahí en la sección de comentarios saludos y será hasta el próximo video